Y es lo que me ha atraído aquí, como artista digital, queriendo tener espacios para poder enseñar mis proyectos, mi arte, pues a través de la gestión cultural vi que en Guadalajara carecemos de tales espacios. Y bueno, mi plática va más bien a los conceptos y categorías del arte digital para dar a entender más sobre esta técnica de expresión artística. Entonces, meramente nos concretamos en Guadalajara y porque es Ciudad Creativa Digital. No sé si sepan que en el 2012 fue designada Ciudad Creativa Digital por el presidente Felipe Calderón y toma el modelo de varias ciudades alrededor del mundo sobre esto. Entonces, empecemos. Bueno, el contenido que vamos a ver en esta hora va a ser la presentación. Guadalajara, por qué concretamente Guadalajara está teniendo este auge tecnológico. También vamos a ver lo que es el concepto de una ciudad creativa digital para entender mejor por qué en Guadalajara tiene que tomar importancia el arte digital. También veremos lo que es arte digital y lo que no es, su historia, sus antecedentes, quiénes fueron sus pioneros, sus categorías y los conceptos que engloban a esta técnica artística. Además, veremos los problemas que tiene Guadalajara. Por qué no, a pesar de su auge tecnológico, por qué no ha tenido un auge en las expresiones artísticas digitales. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez recuerdan ir a una exposición de arte digital en los últimos seis meses? ¿Alguien? ¿Algún espacio que crean que esté designado para este tipo de artes digitales? ¿No? ¿Nada? Ese es el gran problema, ¿no? Y también vamos a ver las posibles soluciones a través de la gestión cultural. Y por último, vamos a ver lo que se está haciendo para que haya más este tipo de espacios. Bueno, como ya sabemos, Guadalajara es mejor conocida como la capital de la innovación, el Valle del Silicio Mexicano, pero ¿a qué se debe esto? Bueno, remontémonos, hace 50 años, Motorola fue una de las primeras empresas tecnológicas que se asentó en la ciudad de Guadalajara, brindando un espacio para las demás empresas, como ya vemos que Intel, Hewlett Packard, Kodak, tuvieron sede alguna vez en Guadalajara por su posición en el occidente, por su cercanía a Manzanillo, ya que es un gran puerto donde pueden exportar sus componentes electrónicos. Y bueno, desde hace 50 años tenemos estas empresas tecnológicas aquí en Guadalajara y esto nos da una pauta a nivel nacional, donde tenemos mucho más experiencia albergando a este tipo de empresas, donde especialmente se hacían componentes electrónicos, se fabricaban, ojo, se fabricaban solamente en aquellos años. Y bueno, hablando con Eric Pettersen, él es el director del Oracle, aquí hay un stand hecho de Oracle, nos dice lo siguiente, que eventualmente al pasar estos 50 años de albergar estas empresas tecnológicas, pasamos de ser técnicos, de ser fabricantes a los que estamos diseñando el software, o sea, a los creativos. Entonces, este es un cambio radical para Guadalajara, después de tener tantos años a gente obrera, que solamente se dedicaba a hacer los componentes electrónicos, ahora los estamos diseñando. Y creo que eso nos da una gran pauta aquí en Guadalajara, por el posicionamiento que tiene, por eso se le llama el Valle del Silicio Mexicano, la capital de la innovación, y por eso se le concedió Ciudad Creativa Digital, y es donde vamos ahorita. Bueno, como les había comentado, fue, es sede de Ciudad Creativa Digital, pero ¿alguien sabe lo que es una Ciudad Creativa Digital? ¿Sabe qué es el concepto fundamental? ¿Nadie? Otro, es otro gran problema, que mucha gente desconoce lo que está pasando en Guadalajara, y para los artistas, esto tiene que tomar una gran relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una ciudad con grandes oportunidades, además de que ya es sede de Ciudad Creativa Digital, donde se supone, se supone que en el centro histórico se va a reconstruir, basado en las últimas tecnologías, se va a hacer una reconstrucción del primer cuadro del centro histórico, los edificios van a contar, van a ser ecológicos, y se pretende albergar a más de 35 empresas tecnológicas, en ese mismo cuadro del centro histórico. Pero, ¿alguna de ustedes ha ido al centro histórico? ¿Ha visto la Ciudad Creativa Digital? No, todavía, todavía pues, no hemos logrado mucho avance, ¿por qué? Por lo mismo que les digo, porque los artistas digitales no se han dado a conocer, no han pedido a las autoridades que avancen en estos proyectos que nos beneficia tanto, ¿no? Y bueno, el concepto nace en Inglaterra, por Charles Landry, él en la década de los 80, él ideó este concepto, y meramente lo que es esto, es que los gobiernos, los ayuntamientos, cuando tomen decisiones de qué hacer en su ciudad, o de cómo solucionar problemas, tomen en cuenta soluciones más creativas, tomen en cuenta, se arriesguen un poquito más, tomen en cuenta a sus artistas, que son ciudadanos de la ciudad, ¿no? Y creo que los ciudadanos son los que tienen que marcar la pauta en cuanto a una ciudad creativa digital, ¿no? Un ciudadano le puede decir al ayuntamiento sus necesidades y todo lo que conlleva una vida cotidiana en una ciudad como Guadalajara, ¿no? Entonces, es muy importante que ya los ayuntamientos tengan este principio, ¿no? De que ya es ciudad creativa digital y tenemos que apoyar al talento local, al talento creativo que existe en la entidad, ¿no? Y bueno, ahora paso a lo que son los antecedentes de arte digital, ¿no? De dónde surgió, cómo surgió y por qué, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo los primeros gráficos que se hicieron a través de un computador. En 1953, en Cherokee, Iowa, se hicieron los primeros gráficos a través de una computadora. Imagínense toda la curiosidad del hombre para querer crear a través de un computador. Desde ahí nace, en 1953, desde ahí nace, después de la Segunda Guerra Mundial, que tenemos todo este auge de componentes electrónicos, bueno, pues muchos científicos, porque meramente científicos eran los que tenían acceso a estas tecnologías, ¿no? Y poco a poco se fue abriendo la brecha a personas que eran artistas, que querían usar este tipo de herramienta creativa para sus obras, ¿no? Y bueno, como podemos ver, son gráficos muy simples que ortográficamente se hicieron. Por ejemplo, si se fijan en las líneas, no había todavía un software que podía realizar esto, simplemente con ortografía, con los mismos espacios y líneas que te da el teclado, hicieron estas líneas. Más aparte, no se podían guardar los archivos, no tenían dónde guardarlos, los tenían que imprimir inmediatamente, ¿no? Para tenerlos y salvaguardarlos para futuras exposiciones. Y bueno, ya más adelante, en la década de los 60, tenemos a los pioneros del arte digital. Por ejemplo, el Sketchpad fue el primer software para dibujar. Se creó en 1963 por Iván Sutherland. También él era ingeniero y pues era su inquietud cómo generar gráficos a través de la computadora y creó este software. Muy aparte, él creó el Light Pen. No sé si ustedes sepan lo que es el Light Pen. Si ven a su foto de la derecha, es una pluma que recibía señales de luz y con eso podía interactuar con sus dibujos o con sus gráficos que estaba armando. Si se fijan, pues son computadoras muy, muy, muy grandes y podemos ver que las pantallas también son muy chiquitas. Era el principio de la revolución, de la cuarta revolución tecnológica que hoy en día Campus Party pues trae ese lema. Y bueno, aquí tenemos a otro pionero del arte digital que fue William Fetter. William Fetter era un ingeniero aeronáutico. Él estaba diseñando un avión. Entonces, él tuvo la necesidad de crear un personaje humana a través del computador para ver cómo se vería esa persona en sus diseños de aeronáutica. Entonces, también ortográficamente él diseñó lo que fue el primer humano digital, como quien dice. Aquí tenemos una pequeña muestra de su trabajo y vean qué tan simple son los rayones. O sea, tenías unas herramientas muy limitadas en cuestión de diseñar o de transformar las cosas. Era muy simple al principio. Bueno, y otro hecho que es muy relevante dentro de la historia del arte digital fue en 1968. Aquí podemos ver una de las exposiciones más famosas que comenzó el arte digital y fue en París. Aquí fue una cumbre, una exposición colectiva que se llevó a cabo el 2 de agosto y se llamaba Cybernetic Cerdempity y reunía a muchos artistas que estaban probando estas nuevas tecnologías. Y podemos ver algunas fotos de las primeras exposiciones que hubo sobre medios digitales. Otro caso muy relevante es este creado por Ed que también hizo su manifiesto en los años 60 también estaba mucho, pegando mucho el arte contemporáneo, el arte conceptual, su manifiesto, qué es arte, qué no es arte. Ellos también hicieron algo así, un manifiesto de arte digital. Aquí lo pueden ver. Es un poco extenso, está en inglés pero ahí está la información. hicieron un manifiesto con sus reglas para poder hacer el arte digital a través de su colectivo. El colectivo, la gran importancia que tuvo es que reunió a 40 ingenieros y 10 artistas para crear obras de esta índole, medios digitales con arte tradicional. Por ejemplo, se reunieron de teatro, gente de teatro, gente que hacía performances y crearon este colectivo por su cuenta. Imagínate reunir 40 personas, 40 ingenieros y también 10 artistas en los 60. Ni hoy en día podemos hacer eso casi, casi. Ellos contribuyeron mucho a la historia del arte digital a través de sus performances que hicieron. Y pasando por último a uno de los más grandes pioneros del arte digital que fue Charles Suri. Él es considerado como el padre del arte digital. Si muchos de ustedes son creativos, bueno, él es su padre casi casi porque él diseñó su propia computadora para hacer arte digital, para poder dibujar, para poder hacer una alteración de un dibujo, usando la herramienta de transform. Él pudo implementar todas estas tecnologías en su computadora y por eso para muchos es considerado el padre del arte digital. Entonces, aquí también se muestran algunas de sus obras que ahorita hoy en día se ven muy simples, pero en los años 60 crear este tipo de gráficos a través de una computadora pues era muy complicado, ¿no? Tenían máquinas muy lentas, muy pesadas, muy grandes y no podían, como les digo, grabar la información. Si de repente se les iba la luz o no tenían dónde imprimirlo, pues ese archivo con el que empezaron pues tenían que empezar de nuevo, ¿no? Bueno, y también para no dejar atrás el arte digital mexicano, estuve investigando también y vemos que este tipo de tendencias llegaron a México como en los años 70, ¿no? y principalmente fue este señor el que se encargó de hacer algo por México, de divulgar el arte digital en México, ¿no? Y bueno, todavía vemos que desde los 70 no ha crecido mucho el apogeo o los espacios para divulgar el arte digital. Y bueno, ya que tenemos más o menos referencia de algunos de los pioneros, vamos ahora a hablar sobre sus categorías, qué sí es o qué no es arte digital. y esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque mucha gente se confunde, hoy en día tenemos tantos dispositivos electrónicos y tecnológicos que al momento de grabar un video pensamos que ya es arte digital, pero pues tiene que ver mucho con estética y composición y siempre tiene que ver con el creador, qué concepto le vas a dar a tu obra y es donde entramos, ¿no? y bueno, la pregunta aquí es ¿qué es arte digital? Bueno, meramente para enterarlo así, tiene que ver que en tu proceso y en tu salida uses los medios tecnológicos o informáticos para realizar tu obra, ya sea en el proceso, ya sea el final de tu proceso, tiene que involucrar software y hardware a la vez, ¿no? Eso ya te da una pauta, te da una técnica, te da un conocimiento previo, ¿por qué? Porque tienes que saber de software, tienes que saber de hardware y todo lo que conlleva el proceso creativo, que también es tu imaginación, ¿no? Entonces, depende de cada creador lo que está haciendo, pero siempre y cuando estés utilizando los medios tecnológicos para crear, se considera arte digital y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que no se considera arte digital. Muchos de nosotros con el celular podemos grabar, podemos tomar fotos, pero siempre tiene que ver si nosotros lo hacemos en forma de registro. Por ejemplo, yo puedo ir a una boda, a la boda de tu primo, tomo las fotos y se las doy, oye, yo estuve ahí, mira, aquí están las fotos, aquí están bien chidas, pero meramente eso no lo hace arte digital, es una simple foto de registro, ¿por qué? Porque registraste el evento, fuiste, estuviste ahí y te registraste de que tomaste una captura de imagen, nada más. Entonces, al involucrar diferentes técnicas de arte digital, ya sea video, ya sea fotografía, ya sea audio, y le pones un fin creativo, una idea con un fin para poder transmitir una idea a través de los medios tecnológicos, eso ya lo puede hacer una obra de arte digital, ¿no? ¿Por qué? Porque estás yendo más allá de lo que un dispositivo tecnológico puede hacer, ¿por qué? Porque todos los dispositivos tecnológicos pueden hacer fotografía, pueden hacer video, casi todos los celulares pues tienen todo eso a disposición del usuario, ¿no? Pero también hay que entender la idea que tienes tú, la idea del creador, o sea, la idea que tiene el que la toma, ¿no? Entonces, es muy importante al momento de ustedes crear que tengan estos conocimientos, ¿no? para poder decir, oye, mira, esto lo hice meramente para divulgar una idea, usé este color porque el amarillo me da hambre, no sé, o sea, depende de tu creatividad, entonces, usen la tecnología como una herramienta creativa y siempre y cuando tengan en mente lo que sí es arte digital o lo que no puede hacer, porque si tú ya vas con la idea de que quiero mi foto de que sí fui al evento, bueno, es una foto de registro y ya queda ahí, ¿no? Pero si tú haces un GIF y le metes más pasión, le metes un poco de más idea y que juntas las imágenes, haces un stop motion, ahí sí te puedo decir, órale, oye, le metiste creatividad, eso está chido, ¿no? Eso es arte digital. Y bueno, y aquí nos remontamos a lo que son las categorías de arte digital. También es importante saberlas, ¿por qué? Porque muchos se confunden, ¿no? Hay diseñadores, hay fotógrafos que si les preguntas, oye, ¿haces arte digital? Pueden decir que no. ¿Por qué? Porque dicen, pues, es una simple fotografía o es un diseño, sí, pero bueno, el diseño se considera no arte por lo mismo que es funcional. Acuérdense que el arte tiene que ver con una estética, con una idea primordialmente, no con una función. la verdad, el arte no funciona para algo, no sé, para algo arquitectónico, no sirve para eso, sirve para contemplarlo, sirve para transmitirte sensaciones, para transmitirte ideas. Entonces, es muy importante saber las categorías del arte digital para saber lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, vamos a repasar algunas de ellas. Bueno, empezando por uno de mis favoritos, que es arte interactivo y bueno, el arte interactivo tiene que ver que usa el mismo espectador como parte de la obra y creo que eso es algo que ningún tipo de arte te puede dar, ¿no? Que tú seas, que el mismo espectador sea parte de la obra y que interactúes con ella. Entonces, es una de mis favoritas, el arte interactivo y vamos a ver algunos ejemplos de lo que es. Aquí en las fotos podemos ver un arduino con un poco de origami, si ven, es un pequeña carroza de papel con un arduino arriba y el arduino lo hace caminar. Vean toda la técnica que está detrás de esto, ¿no? Tienes processing, tienes programación, tienes tu hardware, que es un arduino y el papel. En la otra vemos una celda solares conectadas a una planta, ¿no? Que también tiene llantitas y aparte tiene un motor que se mueve, que esta obra sigue la luz, si tú la pones una ventana y el sol está recorriendo por tu ventana, pues la luz hace que se mueva el carrito, ¿no? Entonces, imagínate toda la interacción que tienes ahí, ¿no? Todos los dispositivos tecnológicos y una idea en sola, ¿no? Que el carrito se mueva como se mueve la luz, ¿no? Y eso a mí se me hace algo muy original, muy imaginativo y muy creativo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de acta interactivo que tiene que ver ahora con un dibujo, con una geometría, también implica motores, también implica arduino, también implica processing, programación, para dar estos resultados, si se fijan, ¿no? Entonces, este, hay que tener, hay que tener, este, bien, bien, estos conceptos para cuando tú tengas una idea y la quieras generar, saber en qué te vas a basar, saber qué hardware vas a usar y qué software te pueden dar esos resultados que estás esperando. Aquí vemos otro de interactividad, pero ya tiene luces y pilas, claro, ocupan una fuente de alimentación, vemos unas flores de origami, también, con leds, acá por el otro lado tenemos una, un origami, parece un cisne, que está conectado a una pila, ¿qué creen que hace la pila? ¿qué creen que hace la pila? ¿no saben? Bueno, bueno, también prende unos dispositivos de leds adentro de la obra y vean qué simple es hacer esto, ¿no? Digo, ¿qué será? unos 100 pesos, 100 pesos, 200 pesos, te puedes estar comprando estos dispositivos, cable, luces led y un libro de origami y ya estás creando, a partir de muchas disciplinas, estás creando una idea que tú tengas en concreto. Acá es esta otra pintura, ya estamos llegando a la pintura con leds, vean esto, ¿no? A simple vista parece una pintura, pero si se acercan más, trae leds interactivos, o sea, ya estás cruzando varias disciplinas, ¿no? para llegar a un mismo fin y vamos a ver cómo se ve por dentro, si se fijan toda la ingeniería, toda la electrónica que debe de llevar, entonces se implica muchos conocimientos de bastantes, bastantes disciplinas, ¿no? Y eso es lo que enriquece al arte digital, ¿no? De que no nomás eres pintor, no nomás eres fotógrafo, sino basta con tu curiosidad para poder llegar a crear a este tipo de dispositivos, ¿no? Buscando la multidisciplinaridad. Aquí tenemos otra interactividad informática que es procesamiento, si se fijan hay sensores de movimiento con luz y eso es lo que hace que se mueva la estructura, o sea, entonces tienes formas, tienes plataformas, tienes materiales de todo tipo para trabajar tu imaginación, entonces el arte digital se está volviendo tan vasto y tan común que puedes meter cualquier disciplina y volverlo otra cosa que para mí puede llegar a ser arte, ¿no? Y bueno, aquí vemos unos cubos, pero la interactividad de estos cubos, si se fijan hay unas imágenes ahí entre los cubos, son cámaras que pusieron en diferentes puntos de la ciudad a través de las cámaras transmitían a las personas que se ponían de frente y se proyectaban en esos cubos en otro lugar de la ciudad, entonces no nomás tienes que estar en un lugar o en un museo para contemplar esto, hay instalaciones de diferentes índoles que es tan vasto como tu imaginación, cualquier cosa puedes crear a través de esto, teniendo los elementos y teniendo la técnica puedes crear lo que se te ocurra, a través de cámaras, a través de proyecciones, a través de leds, a través de cubos, formas geográficas, todo eso puede ser parte de tu obra. Aquí por ejemplo ya vemos algo más común que es el pixel art que se usa mucho y podemos ver ahí que también dentro de estas categorías hay subcategorías, por ejemplo aquí podemos ver pixel art 2D y tenemos aquí a Steve Jobs pixel pero 3D, entonces no nomás son estas categorías las que les estoy enseñando sino de ahí se derivan mucho más y está en constante experimentación, entonces no dudo mucho que en unas semanas en unos meses haya más técnicas, haya más categorías de arte digital, estas más o menos las estoy planteando porque son las más comunes, arte tridimensional o modelado 3D, esto se usa mucho en videojuegos, es uno de los más complicados, los que lleva más tiempo y si ocupa software especializados y también la salida, pues muchos usan videojuegos, otros lo usan para videomapping que también es otra categoría que vamos a hablar ahorita. Bueno, aquí hay otra demostración de lo que es modelado 3D, son software especializados, ahí ves todo lo que conlleva hacer una figura 3D, dura largas horas para hacerlo, no sé si ustedes, alguien de ustedes sean creativos que utilizan el 3D, bien, exacto, qué bueno, mucho gusto verlos por aquí y todo esto remonta al game art, que muchos pueden decir, oye, pero es que eso no es arte, pues hacen un videojuego, sí, pero el concepto creativo y el concepto creativo es lo que vale, tu concepto, oye, inventé a este personaje, no importa que lo hagas a destajo, ¿por qué? Porque un videojuego utiliza muchos stop motion, utiliza muchos fotogramas para animarlos, pero la creación de personajes también, también se puede decir que es arte, ¿por qué? porque viene algo que tú solamente pudiste crear, ¿no? Aquí también tenemos algo más novedoso que es el hybrid art, el hybrid art tiene que ver con tecnologías análogas y tecnologías digitales, por eso mismo se llama hybrid, ¿no? Es una especie de combinación de las dos, para no tanto ser discriminatorio y usar puro digital, ¿no? Aquí también propone una interacción entre lo análogo y lo digital que lo hace también muy interesante, ¿no? Arte telemático que usa los medios masivos de comunicación como es la radio, el teléfono, la televisión para la transmisión de ideas, ¿no? Aquí vemos a un 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 no y entra a un a un a un a un si si se ponen a pensar en el contenido de estas obras pues les puede decir mucho y a la vez nada es simplemente el valor de interpretación que ustedes tengan y eso es el valor que tiene el arte digital la interpretación la sensación que te dé y por último estamos viendo lo que que es el videomapping, uno de mis favoritos, que si se fijan, el proceso de videomapping engloba casi todas las categorías de arte digital. No sé si alguien de ustedes ha hecho un videomapping. ¿Saben cuál es el proceso? El concepto creativo, storyboard, animar, animación 2D, animación 3D, su salida, proyectar, mapear tu contenido, mapear tu estructura. Imagínense todas las categorías que estás usando, todas las categorías, casi todas las categorías de arte digital que hay. Entonces es algo muy complejo el videomapping, pero que está ganando mucha fuerza hoy en día. Y bueno, es uno de mis favoritos también, por lo mismo de la complejidad y también el concepto que le puedes dar, puede ser totalmente tuyo, lo que traes en tu cabeza, tu imaginación, tu curiosidad, todo, tus temores, todo lo puedes plasmar a través de un videomapping. ¿Por qué? Porque también trae una narrativa audiovisual, le puedes dar un sentido, el sentido que tú quieras a tu obra. Y bueno, para terminar ya con las categorías, viendo, investigando varios libros, pude llegar a la conclusión que se tenían que dividir entre varias categorías en el arte digital para no crear tanta confusión. Y llegué a la conclusión de, de infonografía, tiene que ver todo que es 2D, sin movimiento, que es 2D, pues cámaras digitales, un fotógrafo, diseño, que entra ahí. También tenemos lo que es arte basado en el tiempo. Y bueno, ya su mismo título lo dice todo. Cualquier cosa que ocupa es una línea de tiempo, animación 2D, animación 3D, narrativa audiovisual, todo eso que ocupas tiempo para poder transmitir la idea, pues cae en esa categoría, ¿no? Arte a través del tiempo. Arte de la comunicación, que tiene que ver con NetArt, a través de internet, tiene que ver con datos de mapa, arte telemático también, porque usa medios de comunicación para poder expresar una idea, ¿no? Artes interactivas es otra de mis clasificaciones y de ahí derivan multimedia, interactivo, game art, browser art y podemos ver el arte sonoro, que es DJs, BJs, todo eso que hace interactuar con el público. Tenemos también el act, que es algo más en vivo, que tiene que ver con robótica, arte genético, bioarte y vida artificial. Estos, no sé si hayan visto exposiciones donde tienen una planta conectada a celdas solares y que es autónoma, ah bueno, todo tiene que ver con eso en esta categoría, ¿no? Arte, biotecnología más que nada, ¿no? Aún enfocado a un espíritu más artístico, porque obviamente hay obras muy técnicas, ¿no? Que te quieren demostrar lo que es robótica y siempre tiene que ver el creador a qué lo quiere dirigir, ¿no? Porque ustedes mismos como creadores tienen el poder de dirigir su obra a donde ustedes quieren. Y bueno, ¿cuál es el problema en Guadalajara? ¿Qué está pasando en Guadalajara? Porque si potencializamos a nuestro talento local, ustedes cómo ven, como creativos, ¿qué pasa en su chamba? Oye, pero déjamelo más barato, ¿por qué tanto? ¿Qué pasa? Oye, es que está bien fácil de hacer, lo hiciste en un minuto, pero pues eso no importa. La gente piensa, te pide un video de cinco minutos y piensa que en cinco minutos lo vas a hacer, ¿no? Y eso es totalmente equivocado. Entonces, uno de los grandes problemas de Guadalajara es eso, ¿no? El desconocimiento, más que nada. Y también, aparte del desconocimiento, son las plataformas. Como les pregunté en el principio de la charla, ¿quién ha ido a una exposición digital últimamente? ¿Conocen algún espacio que promueva las artes digitales? Sí, bueno, sí, claro que sí las hay, claro, sí hay varias, yo también te puedo decir varias, pero a modo de masas, que se entienda mucho más, es muy exclusivo todavía el ambiente artístico digital en Guadalajara, y ese es el gran problema. Faltan más plataformas como este tipo, como Campus Party, charlas, ponencias, cumbres, festivales de arte digital, para poder impulsar a sus mismos talento creativo, ¿no? Y bueno, es sencillo darse cuenta, porque un festival de arte digital en Guadalajara, ¿alguien sabe de uno? Exacto, el mod. Pero, ¿qué pasó el año pasado? ¿Hubo mod del año pasado? No hubo, no hubo. Bueno, claro, por problemas internos, que no nos vamos a meter ahí, pero, dada la importancia de Guadalajara como capital de la innovación y ciudad creativa digital, ¿crees que sea bueno que el mod no tenga, no tenga su festival el año pasado? O sea, eso claramente marca una pauta de un problema, ¿no? ¿Qué pasa con los asistentes de esos festivales? ¿Por qué no van? ¿Por qué cerró mod? ¿Por qué no está presente? ¿Por qué no hace los espacios para que la gente experimente con las nuevas tecnologías y el arte? ¿Qué pasó en Guadalajara? Y como bien dijiste, el mod sigue existiendo solamente el mod en Guadalajara. ¿Por qué? Porque no le estamos dando importancia a nuestros artistas digitales, no nos estamos reuniendo, no nos estamos juntando para tirar visuales, renderear, o no sé, ¿qué pasa con los gamers aquí? ¿Se juntan y juegan? ¿Qué pasó con los de danza? ¿Por qué no están aquí los teateros? ¿Les podemos proyectar algo de escenografía? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con toda esa interacción? Es lo que venimos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué está pasando en Guadalajara? ¿Por qué no hay una comunidad artística digital? Claro, se habla mucho de Guadalajara que somos muy creativos, sí, pero creativos en qué forma? Técnicamente, ¿somos fabricantes o somos los que diseñan? ¿Sí me entiendo, no? O sea, tenemos que preguntarnos eso como artistas digitales, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los espacios de esparcimiento de estas nuevas tecnologías? ¿Por qué no las hay? ¿Por qué el ayuntamiento no nos ve? Por otro lado, estamos aquí en el Campus Party, por lo mismo, ¿no? Estuve hablando con los de Campus Party y el año pasado tuve la fortuna de venir aquí a hacer una pequeña encuesta sobre arte digital, ¿no? Y estuve recaudando datos para ver por qué Campus Party tampoco hay arte digital, porque no tiene su propio stand, algo de arte digital. Tenemos los gamers, tenemos los makers, tenemos el hackathon, pero no para desmeritarla, sino es de un carácter más técnico, ¿no? Si se ven todas esas de un carácter más técnico, ¿no? De cómo usarlas, pero no en un espíritu artístico. Yo creo que es lo que falta para poder expresar más nuestras ideas y poder llevar nuestras ideas a otras personas, ¿no? Y bueno, parte de mi investigación fue lo siguiente. Si se fijan en multimedia, estamos en 5.89% de los asistentes de Campus Party. Tenemos hardware, biotecnología, social media, emprendimiento, ¿ya vieron? Estás por arriba, 23%. Desarrolladores, 18%, robótica, videojuegos. Entonces, aunque ciertamente multimedia engloba a todos ellos, ciertamente, la verdad. Multimedia quiere decir, pues muchos procesos, pero multimedia en un espíritu más artístico, ¿dónde está? ¿Por qué no estamos ahí si somos la ciudad creativa digital? O sea, ¿dónde están sus creativos que están proponiendo proyectos, que están juntándose con los de teatro, con los de danza, con los pintores? ¿Por qué no hay un graffiti digital? ¿Por qué no hay una pintura digital aquí en el Campus Party, no? Y bueno, también tiene que ver mucho también con sus asistentes. Si se fijan, los asistentes de Campus Party, somos mayormente de Jalisco. Eso también es una cifra alarmante de que, a pesar de que nosotros asistimos más al Campus Party, los que son de Jalisco, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no hay nada del estilo en ese ámbito? ¿Verdad? Es algo que a mí me tiene inquieto, ¿no? Y bueno, también otro gran problema de Guadalajara es que, pues somos conservadores. No sé si sepan que nos dicen, ah, pura gente mocha, muy conservadores, si quiere aprender algo nuevo, pues es muy renuente a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque quiere guardar con recelo las tradiciones y eso lo tenemos muy marcado en Guadalajara, con la religión, con la política, o sea, nos da miedo aventurarnos a otro tipo de cosas. Y eso se debate mucho en los círculos artísticos aquí en Guadalajara. No sé si ustedes alguna vez le han dicho, oye, ¿cómo lo hiciste? No, pues proyecté y pinté. Ojo, proyectaste la imagen y empecé a pintar. No, pues que eso no se vale, usaste tecnología para hacer la línea perfecta, no sé, ¿no? X cosa, pero en muchos círculos se debate de que lo desmeritan. Oye, ¿lo hiciste en un computador? Ay, pues la computadora te lo hace todo. O sea, qué chiste, ¿no? Así como dicen, pero no, no va por ahí. Es la falta, es el desconocimiento que tiene la gente. ¿Por qué? Porque también se ocupan técnicas, se ocupan habilidades para poder procesar una imagen a través de un computador, para darle su salida, para tener ese concepto visual y realizarlo, porque los software no lo hacen por ti, o si hacen tus imágenes solas, pues claro que no, empiezas desde cero. Entonces, no es desmeditar el arte digital, simplemente siento yo que como no llegan a entender la técnica y las habilidades que uno tiene que tener al momento de crear por medio de una computadora, pues como es desconocido para ellos, no lo entienden. Y bueno, en este respecto, les paso un escritor argentino, es docente y argentino, Diego Levis, el que dice lo siguiente, ¿no? Que también defiende a las artes digitales, que en sí la tecnología no te hace más creativo, más bien es una herramienta, una herramienta para tú poder crear, no te hace más creativo tener el celular más novedoso de hoy, no eres creativo si tienes la compu más fregona para renderear, simplemente eso está en ti, la creatividad está en ti y eso es lo que tiene que ver la demás gente, los que usamos dispositivos tecnológicos para crear, pues lo tienen que ver, también nos tenemos que ver y decir, oye, también implica su técnica, también implica su conocimiento y también implica más, económico, hasta económico, no, porque tienes que invertir grandes cantidades en tu equipo, en tu software. Y bueno, otra de las preguntas, arte contemporáneo contra arte digital. Y bueno, yo las englobo, no es lo mismo, mucha banda dice, ay, es que ese es arte contemporáneo, pero yo no lo creo, ¿por qué? Porque el arte contemporáneo se basa en su concepto, no en su material, ojo, se basa en la idea principal que tiene la obra, por ejemplo, aquí estamos viendo mierda de artista, por un artista italiano que empacó su mierda, la embotelló y la vendió, y muy cara, muy, muy cara, si se fijan el concepto, tiene que ver que todo lo que hace el artista, es, sí, claro, todo lo que hace el artista es magnífico, no, y bueno, es lo que hizo, para llegar a entender, dio una idea, ¿saben qué? No es cierto, mira, yo puedo vender casi, casi cagada y me la compran, ¿por qué? Porque es mi idea, no, tenemos también el migitorio de Duchamp, uno de los pioneros del arte contemporáneo, con él empezó creo que todo, todos estos 100 años de arte contemporáneo que ha habido, con su migitorio, que es un ready-made, que simplemente lo que hizo, agarró un migitorio y lo puso en una exposición, ya se volvió famoso, para muchos eso no implica nada de técnica o sí, dibujó algo, no, simplemente usó algo que ya estaba hecho y le dio otro concepto, otra idea, ¿no? Y en eso se basa el arte contemporáneo, meramente en las ideas, en los conceptos, en cambio en el arte digital es al revés, el soporte, el soporte tecnológico es lo que te da las ideas, lo que te da tu concepto, totalmente diferente y creo yo, no sé si han leído últimamente, ¿no? De que varios críticos del arte se han enojado porque, no sé, una basura fue confundido por una obra de arte, ¿no? Eso no pasa en el arte digital, ¿no? ¿Por qué? Porque estás viendo los dispositivos tecnológicos, los proyectores, las computadoras ahí conectadas, dándote luces, dándote estrobos, cromáticos, colores, de todo tipo de efectos especiales, ¿no? Obviamente cuando tú lo ves, vas a decir, eso no es basura, ve todo lo que está usando este tipo, ¿no? Entonces, es muy importante saber la diferencia entre arte digital y arte contemporáneo por la misma idea que tiene cada cosa y creo que es lo que viene a abonar al arte, ¿no? Muchas personas decían que el arte ya había muerto con el arte contemporáneo y bueno, quizás sí, pero lo que viene es el arte digital. Yo creo que va a tomar el auge que tiene el arte contemporáneo. Ya van más de 100 años de arte contemporáneo y yo creo que para este nuevo siglo es lo que va a tomar fuerza, ¿no? Y hay que esperar a ver quién va a ser el siguiente Duchamp del arte digital. ¿Por qué? Porque seguimos experimentando. Siguen habiendo muchas tecnologías, mucho hardware, mucho software para hacer lo que tú quieras. Eso estamos viviendo en una época muy afortunada, la verdad. Teniendo todos esos dispositivos tecnológicos a nuestra disposición. Y bueno, aquí más o menos recalco lo mismo, ¿no? Que el arte contemporáneo meramente tiene que ver con la idea y el concepto que tiene el artista, más no la técnica ni las habilidades que tenga el artista, ni el material que use, ¿no? Y bueno, entonces, después de haber recorrido todo esto, ¿qué soluciones hay para Guadalajara? Bueno, como gestor cultural hay muchas y las que propongo son las siguientes. Muy simple, para que haya exposiciones, debe de haber un público que lo entienda. Para que el público lo entienda, tiene que haber exposiciones. Si tú no lo entiendes, es porque nunca ha sido una exposición de arte digital. Entonces, tenemos que fogear a los jóvenes, a estas nuevas tendencias artísticas que vienen. No es posible que Guadalajara sea el pilar tecnológico de México y solamente haya dos festivales más o menos en un ámbito tecnológico que es Campus Party y MOT. Si vemos a nivel nacional, tenemos Tijuana Innovadora. Si vamos a Querétaro, tenemos el Cotout Festival, no sé si lo hayan escuchado. Si van para el DF, tienen el Festival de la Luz, tienen a MUTEC. Si vamos a Morelia, el año pasado fue el primer festival de videomapping México en Morelia, que también Morelia está haciendo algo para sus artistas digitales, ¿no? Un espacio para juntarlos, que se conozcan, que intercambien software, que intercambien técnicas, ¿no? Y bueno, es muy importante para poder motivar al público, debe de haber exposiciones de esta índole. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues propusimos a Campus Party un espacio donde los artistas puedan juntarse, intercambiar habilidades o adquirirlas de toda índole, del software, del hardware, de cómo me conecto, cómo le hago esto, cómo hago este efecto. Y propusimos algo que se llama Más Arte Digital. Y bueno, también tiene que ver con la formación de públicos. Dentro de la gestión cultural, hay algo que se llama la formación de públicos, que tienes que motivar al público hacia este rumbo, ¿no? Hacia que hagan arte digital. Muchos pueden decir, oye, pues yo no lo hago, pero me gusta, me gusta asistir. Es totalmente válido con que asistas. Ahí va a haber otras personas que digan, oye, me gusta tanto que quiero aprender cómo funciona eso. ¿Qué software ocupo? ¿Qué hardware ocupo? Y tiene que ver con la formación de públicos. Que vamos a lo siguiente, que tenemos que tener espacios para este tipo de comunidades de aquí de Guadalajara. Y por eso ideamos el primer torneo de BJ. No sé si alguno de ustedes ha BJing alguna vez. Bueno, totalmente invitados. Hoy por la noche de 11 a 1 de la mañana vamos a tener el primer torneo de BJ. que va a ser en el main stage, en el escenario principal, a partir de las 11. Los que quieran ir a ver, con gusto los recibimos. Y los que quieran meterse más, con gusto al final de esta plática voy a estar recibiendo registros. Para si quieren concursar, ¿no? Y bueno, es muy importante tener este tipo de espacios. Porque el objetivo primordial es exponerlos a este tipo de artes digitales. Para que sepan cómo funcionan y para que vean los efectos que pueden producir. Y quizá en sus proyectos futuros puedan usar estas técnicas para poder expresarse, ¿no? Y esa es la idea primordial que tenemos aquí en Más Arte Digital. Exponerlos a este tipo de eventos, ¿no? Que aquí en México no hay, la verdad. En Europa tenemos todos los festivales que se te puedan imaginar de arte digital, de artes digitales y de nuevas tecnologías. Y bueno, por lo pronto, hoy en Campus Party, y mañana y el viernes los esperamos a partir de las 11, en el escenario principal, ya que vamos a tener nuestras actividades ahí. Para que vean, se fogueen un poquito de cómo funciona todo esto de las artes digitales. Principalmente, VJ, que tiene que ver con la salida visual. Es como ser un DJ, pero con video. Mezclas tus videos y le damos salida, y hasta mapeamos el escenario principal. Para que, pues, asistan. De verdad, estamos esperando que haya presencia de la comunidad artística que les gusta este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, otra cosa muy importante es el networking. Por ejemplo, uno de nuestros patrocinadores fue el FIMA. El FIMA es el Festival Internacional de Mapping en Morelia, que también va a estar presente como jurado. Ellos van a jueciar a los participantes del VJ Mapping. Y nuestra comunidad es Videomapping México. Es esa que está ahí en medio. Por también, si quieren seguirnos en nuestras actividades, les estaré dando, búsquenlo en Facebook, como Videomapping México, y ahí van a estar al tanto de nuestras actividades aquí en el Campus Party. Y bueno, por último, también hay que agradecer a Campus Party por darnos la oportunidad de poder llevar a cabo este tipo de eventos, ¿no? La verdad, fue una gestión casi de todo un año. Desde enero estamos gestionando este espacio. Y creo yo que estamos abriendo brecha, ¿no? Quizá el próximo año tengamos otro tipo de torneo con una diferente técnica. Pero es abrir el espacio para que los chavos se conozcan, a los creativos, los artistas digitales de Guadalajara se conozcan, intercambien ideas, intercambien software, intercambien lo que sea. El chiste es trabajar juntos, hacer presencia como comunidad, para que los ayuntamientos nos tomen más en cuenta y podamos generar más espacios, ¿no? Para poder experimentarlo. Eso es uno de los grandes problemas del arte digital. O sea, no nomás puedo venir yo a hablarles del arte digital. Si no lo experimentas, si no usas el software, pues no se te va a quedar nada, la verdad. El chiste es que realmente puedan ver lo que se está haciendo, ¿no? Y de ahí preguntar, oye, pues ¿qué software es? Ah, ese es tal, búscalo en internet, bájalo y ustedes ya pueden comenzar con su proceso de experimentación con el software adquirido. Entonces, los esperamos a todos ustedes que asistan. De hecho, el jueves, que es mañana, vamos a tener el networking entre toda la comunidad de artistas digitales de Guadalajara o creativos. O sea, no nomás este, quiero cerrar el círculo a artistas, sino de danza, de teatro, pintores. Pintores que tengan la inquietud de utilizar medios tecnológicos como forma de creador, bienvenidos, ¿no? Todos están bienvenidos. Simplemente con que tengan la intención de crear algo, pues ya están dentro, ¿no? Entonces, síganos ahí en Facebook, Videomapping México. Y, bueno, también, ¿por qué en Campus Party? ¿Por qué fue importante aquí, no? Si ya saben que Campus Party trae el lema de Feel the Future. Y, bueno, arte digital está marcando tendencia en todo el mundo por su alto impacto visual, su puesta en escena. Y todo, todo está generando nuevas ideas. Y esas son ideas que necesita Guadalajara para poder motivar a sus jóvenes creativos y poder consolidar una ciudad creativa digital. Porque sin sus ciudadanos creativos, ¿qué va a ser la ciudad creativa digital? ¿Una estructura? Pues claro que no. Ocupamos a su gente, a sus creativos, que realmente se empoderen, se empoderen con lo que saben hacer, con lo que saben crear y que busquen más espacios, que hagan colectivos, que haya una sana competencia entre ustedes, ¿no? Oye, yo hice esto, ah, mira, yo hice lo otro. Y que compartan lo que están haciendo, ¿no? Para los demás y que se vea que ciudad creativa digital sí está presente entre sus artistas de Guadalajara. Y bueno, ya para terminar, cualquier cosa que quieran subir en las redes sociales, pues nos ayudarán mucho con un hashtag de más arte digital para ver el apoyo, ¿no? Y ver que sí hay comunidad de creativos y artistas digitales, ¿no? Y bueno, con esto me despido. Y si tiene alguna pregunta, pues muchas gracias. ¿Pregunta? Gracias, gracias.